Aquí pone 5x sexta menos 4x cuadrado más 3x menos 1 dividido x más 1. Entonces lo podemos dividir como hemos hecho antes o dividirlo como lo hacía Ruffini. Dijo Ruffini, después de muchas pruebas, muchas horas muertas, haciendo cosas, Dijo, mira, yo me he inventado este método. Tú pones los coeficientes nada más. A ver, x quinta no está, x cuarta no, x cubo no. Este sí, este sí y este sí. Y ahora aquí, tú imagínate el hombre, las horas que pasaría hasta llegar aquí. El 1, no. Aquí, ¿qué pongo? Menos 1. Y ahora empiezo. Bajo el 5 y hago menos 1 por 5, menos 5. Ahora, sumo 0 menos 5, menos 5. Menos 1 por menos 5, más 5. 0 más 5, 5. Menos 1 por 5, menos 5. 0 más menos 5, menos 5. Mira, que tengo una crema que te repara, ¿eh? Buenas tardes. Adelante. Y esto quiere decir que esta división, el cociente, empiezo. Esto sería por x elevado a 0, por x elevado a 1, por x elevado a 2, por x elevado a 3, por x elevado a 4. Está aquí ya, mira, no te voy a darle. Entonces, esto sería 5 por x elevado a 5, menos 5 por x elevado a 4, más 5 por x elevado a 3, menos 5 por x elevado a 2, más x, más 2. Ese es el cociente. Y este es el resto. Pero, lo mejor de Ruffini no es eso. Lo mejor es el teorema del resto de Ruffini. Teorema del resto. Que dice que, cuando tú haces Ruffini y sacas el resto de una división, es como sustituir este número, o sea, es hacer p de menos 1. Sustituir en la x por menos 1 en el polinomio. Vamos a ver si es verdad. Venga, 5 por menos 1 elevado a 6. O sea, que haciendo Ruffini, haces dos cosas a la vez y te da un montón de trabajo. Ya, Mila, no sé qué haces parada. Es que estoy cansada. Tengo mucho calor. Toma, menos 3. Míralo, míralo, ¿eh? Míralo. Teorema del resto. Da el valor al sustituir. El número en el polinomio. Y además, otra cosa más. Las matemáticas son la única cosa que son verdad. Te quiero mucho. Sí. Sí, pero... Te está metiendo. Te la está metiendo doblar. Esto no. Esto no te engaña. ¿Sabes que lo que te da es lo que es? ¿Esto qué es? Ah, vale, que está desordenado. Me encanta Ruffini. Amo Ruffini. Me pongo con Ruffini. ¿Tú no, ya, Mila? No. ¡Joder! ¡Qué tía! Entonces te lo ponen desordenado para engañar. 8, 0, menos 5. 2, menos 5. 1, bajo el 8. 1 por 8, 8. Más 8, 8. 1 por 8, 8. Menos 5, más 8, 3. 3, 3. 5, 5, 0. ¡Ey! ¡Es divisible! Y el cociente es... Oso X cubo más Oso X cuadrado más 3X más 5. Y el resto es 0. Aquí alguien se ha drogado, ¿eh? Porque mira lo que ha puesto. X cubo. X octava menos 4. Dividido X más 2. X octava es. Un 1 y luego. X séptima, X sexta, X quinta, X cuarta. X cubo, X cuadrado. X menos 4. Menos 2. Bajo el 1. ¡Uh! ¡Uh! Lo que se valía aquí. ¡Uh! Quien quiera que lo escriba. ¡Adelante! ¡Adelante! Yo veo que se pega a la misma hora. Yo no digo nada, pero... Y ahora a uno que le va a gustar... Y ahora a uno que le va a gustar... Y ahora a uno que le va a gustar... Que no tendréis tiempo pa' hablar. Es que aquí es el único sitio donde nos vemos. Claro, porque esta la de aquí es invisible. La mujer invisible. Que malo eres, José Luis. Nos pones cosas feas, con números largos. División. Está, una fracción. Lo mismo me da. Que me da lo mismo. Si como no es un medio, es diez medios. Menos un medio es nueve medios. Ve por el mando, anda. ¡Joder! Yo no tengo calor, me casi le da más. Venga, dale ahí. Vamos a ver. Si le da a encender y apagar... No, no, antes la va a apagar, adelante. Esto está apagado. Esto está encendido. Lo voy a encendido. Ay, que tranquilo. Mucho más fácil que se lo dividiré ahí de otra manera. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.